Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Cinco de la tarde en punto, cumpliendo la cita, por supuesto, de este reto veinticuatro. Las personas que ya se están conectando a esta hora los invito a que enciendan las cámaras, a que nos conectemos, a que empecemos a interactuar en conjunto. Qué bien, yo sé que un viernes a esta hora es duro ya. Estamos con unas jornadas extenuantes de lo que ha sido el transcurso de la semana, pero pues nada, simplemente la toma de acción es lo que nos motiva precisamente a continuar hoy en este cierre del reto veinticuatro, que ha sido bien interesante en estos cinco días, compartiendo muy buena información, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, precisamente que es entregar el mayor conocimiento que podamos para ser puesto en práctica, que es finalmente lo que importa y lo que interesa en todo este ejercicio que estamos haciendo en la comercialización de productos digitales, de creación de nuevos negocios que estamos llevando a través de internet. Entonces, qué bueno que se tomen el tiempo de nuevo hoy viernes para continuar y cerrar. Hoy vamos a cerrar y vamos a hacer un ejercicio que nos estuvieron preguntando también a través de del WhatsApp y fue precisamente el relacionado con esto que estamos haciendo y que queremos por supuesto compartirles para que conozcan un poco de qué fue lo que hicimos, qué fue lo que vivimos, por qué hacer este tipo de ejercicios hay que hacerlos aún cuando no sean perfectos y les voy a estar narrando durante, espero en esta corta hora, cuarenta, una hora, lo que nos ha sucedido, todo lo que experimentamos y pues nada, que tengan ustedes la oportunidad también de preguntar lo que deseen para esta sesión que vamos a tener en el día de hoy. ¿Qué les cuento? Que ya va a estar disponible, ya me muevo acá algo, ya va a estar disponible en YouTube la sesión del día de ayer y mañana estaré montando la del día de hoy para que la tengan disponible en el canal de YouTube, que lo puedan revisar, que la puedan compartir, que la puedan consultar cuantas veces quieran. Me preguntaron por el tema de la promoción, bueno, infortunadamente la promoción iba hasta el miércoles, no podemos hacer nada más, pero lo que les digo es que sigue activo, digamos que toda la buena oportunidad que tenemos para ustedes y toda la nuestra oferta de acompañamiento en Más Clientes Labs, para quienes no tienen todavía cuenta en Builderall, tenemos el enlace en másclienteslabs.com. Para quienes ya tienen cuenta en Builderall, que también nos han estado preguntando mucho, no se preocupen, que vamos a tenerles algo preparado especial, donde seguramente les va a llamar muchísimo la atención, porque lo que nos interesa precisamente es que tengan la oportunidad y que tengamos nosotros la oportunidad de compartir sus experiencias y ayudarlos en ese pequeño camino que en este momento acaban de emprender, o si ya vienen un largo camino emprendiendo, que podamos ayudarles a escalar el siguiente paso. Voy a saludar a mis co-equiperos, quienes han sido los anfitriones durante toda esta semana y han compartido conocimientos espectaculares desde cada uno de los embudos, mostrando y explicando todo lo que ha sido este reto 24 en estos cinco días. Saludo primero a Vane. Vane, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jota, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que están conectándose, que tienen sus cámaras encendidas, a Taxue, a Agustín, a Marcos, a Javier, que sigue en la playita, súper rico. A Sergio también, qué gusto poderlos saludar, la verdad, muy feliz y de pronto un poco ya triste porque no los vamos a ver acá en este reto, pero seguro nos vamos a seguir viendo más adelante, pero también con mucha satisfacción de todo lo que compartimos durante toda esta semana, seguros de que se llevaron grandes cosas, de que van a seguir creciendo, de que van a seguir dando esos pasos y nada, un gusto de verdad poder haber estado esta semana compartiendo con ustedes todo este conocimiento y nuevamente que esperamos que nos podamos seguir viendo en el camino y a Jorge que acaba de activar la cámara también, qué gusto Jorge que también te hubiéramos podido tener durante toda esta semana y que a pesar de que de pronto es un área en el que muchos están haciendo otras actividades, pues estamos acá súper comprometidos. Max, Ramón, Luz, ellos también han estado muy activos, yo sé que no encienden porque están haciendo de pronto otras cosas, pero los invito a que encendamos las cámaras quienes han estado participando. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya estamos cerrando nuestro reto. Hola John, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo vas? Me imagino que todos han tenido una excelente semana. Bueno, sí, lo que ya me dice es cierto, a esta hora ya todo el mundo está terminando la jornada de hacer diferentes actividades, incluso salen de esta reunión y ahí se conectan a otra, de otro mentor, de otro curso, de otra cosa, 8 de la noche, 10 de la noche y seguimos en el mismo cuento. Bueno, bueno, en resumen, yo creo que se cumplió el objetivo, la idea era sobre todo mostrar lo potente que es la herramienta para poder desarrollar cualquier tipo de negocio y sobre todo, todos los que estamos metidos en este modelo de negocio de marketing de afiliados, la facilidad para poder crear todos nuestros ecosistemas, automatizarlos y dejarlos que trabajen por nosotros de forma automática. Entonces, esa era la idea y pues nada, gracias a todos ustedes por acompañarnos durante estos cinco días. Yo sé que escuchar a John hablar cada rato es una mamera, pero bueno, él hace todo su esfuerzo. Bueno, y esto ha sido todo. Esto, bueno, qué chévere, ¿qué las queremos hoy compartir? Primero pensamos por el ecosistema, ¿no? El ecosistema del día. El ecosistema del día. Ah, bueno, ¿cuál es el ecosistema del día, Vane? Bueno, pues muchos también nos estuvieron pidiendo y preguntando que cómo habíamos montado precisamente el embudo y el ecosistema para este reto y nos decían que si había posibilidad de que fuera uno de los que se compartieran. Espérate, no te me adelantes, porque parte precisamente de lo que, de lo que quiero antes de que les sueltes eso, es que les comentemos la experiencia. Sí. Aquí, aquí no pasó nada. No, borren ese pedacito, men in black, aquí está el, miren acá un momento. Miren, queremos compartirles precisamente este ejercicio de lo que vinimos realizando, de qué fue lo que hicimos para que se pudiera crear este reto 24, crea y vende en 24 horas, que no es simplemente un reto con un título que llame la atención, sino es parte, ojo, de nuestro compromiso, de lo que estamos haciendo como movimiento para cada una de las personas que están decididas verdaderamente a tomar acción, ¿sí? Bien, este reto nació a partir de nuevamente de todos los planes que tenemos para este 2022, donde buscamos precisamente ayudar en esa primera, en ese primer escalón de quienes están deseando, en este caso, quienes están trabajando con marketing de afiliados, comercialización de productos digitales a través de Hotmart o de cualquier parrilla que existe en el mercado, ese primer paso, bien, en el conocimiento, en la implementación de la parte técnica, por decirlo de alguna manera, para que lo puedan tener listo en 24 horas y empezar a vender. El objetivo de todos y quienes estamos trabajando en este ejercicio está basado en las ventas, somos vendedores de soluciones, somos vendedores de sueños, somos vendedores de transformaciones y por eso la preocupación, porque verdaderamente lo que colocamos en nuestra promesa sea real, sea algo que verdaderamente se pueda palpar, por eso nuestra preocupación también con todo lo que estamos haciendo para poder crear las diferentes ecosistemas y las plantillas de muchos quienes están optando por revisar algunos productos de Hotmart, algunas de las parrillas como seminarios online, commission, que es parte de, o es el hijo de BeMaster, afiliados pro, y bueno, todo este ejercicio, porque seguramente quieren ganar esas comisiones. Entonces, lo inicial en lo que se pensó con el reto Crea y Vende en 24 horas fue ese, que nuestra promesa verdaderamente se cumpliera y este ejercicio que hemos estado haciendo de entregando a los cinco ecosistemas hizo parte de todo esto que hemos venido creando para cada uno de ustedes detrás. Se me fue por un momento creo, ya estoy otra vez. No sé qué hice, pero se apagó la cámara. Voy a quedarme quieto. Detrás de todo esto hay bastantes, digamos que horas de generación de ideas, de proyección de lo que queremos hacer, de qué es lo que queremos entregar, y no solamente pensando, y escúchenme bien esto en el factor dinero. Bien, si bien es cierto, queremos buscar nuestra meta financiera, queremos ordenarnos para poder alcanzar esto, lo que hagamos para conseguirlo va a hacer que eso sea o no posible en la medida en que pensemos que a quienes vamos a impactar verdaderamente va a cumplir con el propósito de transformar una vida. Ajota, quiero como interrumpirte porque sí, la verdad, es muy grato, es muy agradable y la sensación de enriquecimiento personal cuando escuchas el testimonio de una persona de cómo lo que tú has hecho, cómo le ha aportado y cómo lo ha ayudado a crecer o cómo lo ha ayudado a salir de ese momento en el que se encuentra de frustración, no saben lo gratificante y el crecimiento que tiene uno como persona y creo que, como dice John, sí, tenemos una meta financiera, pero eso saber que pudiste ayudar a otra persona, no hay forma de remunerarlo, no hay precio que logre pagarlo y la verdad por eso nos agrada tanto por haber, poder haber compartido con ustedes toda esta semana y nada, solamente quería como hacer ese aporte porque realmente es muy gratificante. Miren, los resultados van a llegar, tengan la plena confianza que los resultados van a llegar y hay que ser, y esta mañana lo hablábamos precisamente en una reunión de equipo y Sergio nos recordaba, el éxito también va a depender de la constancia que tengamos en cada una de las cosas que estamos haciendo. Ojo, y son en cada uno de los pequeños pasos que estamos realizando lo que va a permitir que se consiga el objetivo. Hay un libro que me gusta referenciar que se llama Hábitos Atómicos, si no lo han leído saquenla, tengan la oportunidad de leerlo, es, lo tengo incluso, bueno lo tenía acá a la mano, no, ya no lo tengo por acá, ya lo guardé por allí en otro lado, a ver si lo tengo por acá, no, no lo tengo acá a la mano. Hábitos Atómicos, que habla precisamente de que muchas personas se concentran en ser felices hasta que alcanzan el objetivo. Ojo a esto, están pensando en yo voy a ser feliz cuando ya me esté ganando mil dólares a la semana, yo voy a poder tener la tranquilidad cuando ya logre terminar esto, yo voy a poder tener y finalmente cumplir y realizarme cuando ya no tenga problemas financieros y solamente están pensando en que van a ser felices cuando eso pase y mientras están recorriendo el camino pues prácticamente son infelices porque no disfrutan cada momento del camino para poder llegar a esa felicidad. Entonces cuando lo alcanzan simplemente ya pasó y como juguete nuevo se desvaneció y después están mirando cuál es el siguiente propósito. Lo que nosotros estamos proponiendo en todo este ejercicio es que ese camino que estén recorriendo lo disfruten y lo aprendan paso a paso con todo y lo que esto conlleva y mucho ojo a esto porque esto trae frustraciones, esto trae tristezas, trae alegrías, esto son sube, la línea de crecimiento de un emprendedor nunca es perpendicular, nunca es ascendente totalmente, va subiendo, hay un desgare, baja un poco, vuelve y sube, baja y si ustedes van a ver la gráfica hay unos subes y bajas pero hay que prepararse como en la montaña rusa, si al final de nosotros que cuando nos vamos a montar y ustedes ven la montaña rusa y dice uy no pero eso debe ser muy terrible y yo no me voy a botar y yo no me voy a montar y yo no quiero, cuando ya estamos allí disfrutamos y pasó todo lo que pasó con las subidas, bajadas, las alteraciones y demás, al final con toda esa emoción decimos, ay qué recorrido el que me acabo de echar, esto lo quiero repetir y quiero continuar haciendo. Continúen con cada cosa que están realizando, no paren, no desistan y cada acción que estén haciendo finalmente que ayude a ese propósito pero no se pregunten cuando algo les pasa y esto porque me tuvo que pasar a mí, porque yo veo que otro si les está funcionando, a mí porque no me da estos resultados, vivan sus procesos individuales, si quieren mirar a otras personas y sus resultados está perfecto pero no se comparen esperando tener los mismos resultados de esas personas porque no sabemos cuál fue el camino que ellos recorrieron, ellos simplemente están compartiendo algo a donde llegaron pero detrás de eso seguramente hay una línea que a veces no contamos y que se nos olvida transmitir en ese trasegar que también me estuvieron viviendo y lo que los mantuvo allí fue precisamente esa constancia, bien. Partiendo de esto nació todo este tema del reto, dijimos tenemos que empezar a generar todo el contenido y creo y muchos de ustedes llegaron a partir del esquema que nosotros creamos, yo les voy a hacer el esquema pequeño para contarles rápidamente y luego los elementos, ya les muestro la página, les muestro el embudo y les digo que trabajamos en cada uno de estos elementos. Si tienen preguntas, en este caso las pueden hacer en el chat, las dirigen a Sergio o a Vane que van a estar pendientes del chat, cuando ustedes van a escribir el chat, ahí pueden seleccionar a cualquiera de los dos, si me la escriben a mí, a mí como estoy compartiendo pantalla de pronto no la voy a ver, vale, entonces para que lo tengan presente. Listo, ahí ya están viendo mi pantalla. Entonces, lo primero que nosotros empezamos a tener es, bueno listo, ya tenemos, empezamos desde lo que queríamos transmitir y creamos, digamos que el ciclo de hacia dónde lo queríamos transmitir. Yo les voy a mostrar cómo fue que se desarrolló el tema de la página ahora, pero vamos a partir del hecho de cómo funciona este, este, este embudo. Generamos desde Facebook, para nosotros sigue siendo una de las mejores plataformas para generación de tráfico, tanto orgánico como pago, en este caso nosotros generamos anuncios de tipo pago. Bien, muchas personas dentro de este ejercicio también nos preguntaron que, que si no tenían presupuesto, entonces no podían iniciar o no podían empezar a trabajar con todo el tema de marketing de afiliados, la respuesta es si se puede. Comiencen con lo que tengan, con los recursos iniciales que puedan para poder avanzar en esto. El marketing de afiliados en este caso permite y tiene la oportunidad de que revises ingresando a la plataforma de Hotmart con cientos y miles de productos que están dispuestos a pagar una comisión para que los promuevas. recordemos que inicialmente, prácticamente que no tenemos que tener nada, simplemente un enlace para compartir. Lo que hemos venido planteando en este esquema es un esquema de crecimiento, donde si tú quieres hacer ya o dar un paso siguiente para empezar a crear tu comunidad, empiezas a utilizar las herramientas y empiezas a darle, digamos que un toque adicional. Cada vez que alguien nos pregunta con el tema de emprendimiento, no, es que yo quiero montar emprendimiento, pero, pero no, definitivamente no tengo nada, mejor me voy a montar un negocio físico. Entonces yo digo, pero venga, ¿cuánto le vale montar un negocio físico? ¿Sí? ¿Cuánto vale el alquiler? ¿Cuánto vale el registro? ¿Cuánto vale lo que ustedes van a tener que tener en stock? ¿Cuánto vale? O sea, no, todavía o de pronto no son muy conscientes de la lógica y creen que todavía montar un negocio físico termina siendo muy económico cuando la inversión inicial es mucho más alta que la que podrían empezar a trabajar en un negocio digital, sobre todo teniendo productos ya listos para vender. Para nuestro caso entonces, iniciamos con una generación de demanda a través de Facebook, ¿bien? Donde creamos unos anuncios, ¿sí? Estos anuncios hablaban precisamente acerca de la posibilidad para que estando en el mundo del marketing digital, estando en el mundo de la red, de la, del marketing de afiliados, empezaras a vender en 24 horas, ¿bien? Mucha gente asocia el tema de la venta en 24 horas con empezar a ganar en 24 horas, son dos conceptos diferentes y a la gente se le olvida qué es lo que tiene que tener antes para empezar a vender, ¿qué es lo que estamos planteando acá? De este anuncio que está trabajado en Facebook, de nuevo todos los anuncios realizados a través de Canva. Vane, si quieres preparas ahí de pronto alguno de los anuncios y ya ahorita cuando estés lista me los muestras para mostrarles algunos a ellos de los que, de los que trabajamos. Enviamos a las personas a nuestra página del reto que básicamente atendía una estructura bastante, bastante sencilla, que es la misma que ustedes pueden aplicar y que traten de no complicarse. Un título ganador. El título ganador que generalmente tiene que ser ese título que logre generar en la persona una posibilidad de transformación. Recordemos que cada vez que recibimos a alguien en nuestras páginas de aterrizaje debemos pensar ese no en lo que a mí me parece, en cómo se vea bonito, en qué tan bonito suene, sino en a quién o con quién nos estamos comunicando para poderle transformar su vida con lo que le vamos a entregar. Ok, entonces nosotros creamos un título. Vamos a ver ahora la landing. Esto acompañado de un video. Junto con unos bloques donde pedimos una información. Y posteriormente. Unos bullet points o unas características. Sí, que hacen. Que llame la atención poder ingresar a este reto. Es lo que los motiva. Yo llego y me digo, bueno, esto que está diciendo este loco me puede gustar. ¿Cuáles son esas características que hay allí que me interesaría revisar? Recordemos siempre que cuando estamos hablando en este primer punto, en esta primera parte. Que no estamos generándole una imagen a una herramienta para que nos corra un anuncio. Estamos llegándole a personas que que por alguna razón están atendiendo lo que les estamos diciendo. Porque estamos tocando precisamente lo que necesitan para generar una transformación. Siempre que vayan a pensar en todas sus estrategias, no la piensen en función del producto, sino en función de los beneficios que va a generar en esa persona que va a consumir ese producto. Y piensen, si ustedes fueran quienes están allí, si eso que están hablando es humo o verdaderamente es una promesa transformadora. De esto va a depender muchísimo en adelante su marca personal. Va a depender muchísimo la confianza que la gente tenga en ustedes. Y les digo algo, a veces se preocupan mucho quienes inician comercializando productos de terceros porque van a promocionar, por ejemplo, el curso de cómo hablar en público. Yo le voy a mandar, le voy a comercializar ese curso y esta persona se va a quedar allá y ya no va a volver conmigo. La pregunta es qué estás haciendo tú para que la gente entre en mayor contacto contigo, confíe en lo que estás diciendo y finalmente terminen comprando. Ahora recuerden esto, cuando ustedes, por ejemplo, hablemos de una película. Cuando ustedes están hablando de una película. Finalmente. Toman una decisión basado en qué? En quién la ha visto? Cuáles son las recomendaciones? Qué le dijo su amigo? Y pónganme cuidado, en mi caso me pasa así. Yo tengo listas negras de amigos a los que no les creo nada con las recomendaciones de películas. Recomiendan unos huesos, unas cosas malas y no estás buenísima de acciones o ahí está una trama. La va uno a ver? No, puntuación 3 sobre 10. Pésima. Y hay otros en los que sí definitivamente se confía. Lo mismo pasa acá. Ustedes van a crear esa confianza generando esa confianza. Llegamos a esto. Generamos un video, video que creamos y ahora les voy a hablar acerca de esto. Llenan esta información. Y posteriormente, muy sencillo, pasan a una siguiente página. Que de nuevo, es una página con unas instrucciones. Tienen nuevamente un video. Y acá una serie de acciones y además otro componente adicional que es un botoncito de WhatsApp. ¿Sí? ¿Por qué todos estos elementos? Finalmente, porque la gente necesita y cuando empieza a revisar esto que está recibiendo, necesita una guía. Necesita un acompañamiento. Necesita que le digan, ¿qué más debo hacer? Esto que estás diciendo anteriormente me llamó la atención. Dime qué más de eso. Sencillo. Tengo dos opciones acá. Primero, ve a tu correo porque ya te digo algo que debes hacer. Y ahora también actúa acá en este botón que tengo abajo para que te pongas en contacto conmigo. La conexión con las personas termina siendo fundamental. Si nosotros no pensamos en conectar por las personas y estamos únicamente pensando en automatizaciones y en cosas automáticas, hasta cierto punto es bueno, pero no esperemos que todo lo haga la máquina. Finalmente, quien toma decisiones detrás de va a ser la persona. Ahora existen elementos, por ejemplo, como en el marketing de afiliados, que productos por debajo de 100 dólares perfectamente los podemos automatizar porque la brecha de la decisión en la compra es mucho más pequeña. Es decir, si yo me preocupé por la persona que era mi prospecto de cliente ideal y redacté una campaña lo suficientemente buena para poder promover un producto, no necesito otra cosa diferente a mostrarle toda la oferta, en dónde está, qué es lo que va a prender y a dónde va a llegar con esto que le voy a entregar para que de esta manera finalmente termine comprando. De ahí, muchos de ustedes han escuchado el concepto de una estrategia que empezó en dropshipping que se llama crashing. Que no es otra cosa más que venta directa, es decir, donde no hay mucha interacción con el humano para tomar decisiones. Para nuestro caso, pues no aplicaba este tipo de estrategia básicamente porque necesitábamos llevarlos a una sala de Zoom como la que estamos en este momento. Bien. Terminando este proceso, pues ya viene obviamente lo que viene paralelo a este ejercicio y es que registrándose y después de que la gente ha validado su correo electrónico, llegarán una serie de mensajes. En los que día a día estarán programadas las sesiones de Zoom y además de esto, se dispara automáticamente también este ejercicio a través de WhatsApp, donde las personas interesadas recibieron un mensaje inicial a través, a través, en este caso, lo utilizamos a través de la aplicación Builders App. No utilizamos la aplicación de grupos y ustedes se pudieron dar cuenta, no están en ningún grupo. Las personas que me escribieron, muchas de las que me escribieron, recibieron las respuestas y yo las contestaba en audio en la mayoría de las veces. Que no nos dé miedo hablar y conectar con las personas. A veces nos quedamos y nos centralizamos únicamente en la herramienta y decimos, esta herramienta con este embudo que ha vendido millones, perfecto. Pero si no nos preocupamos de nuevo por conectar con las personas, así sea la herramienta de los millones, no va a vender absolutamente nada porque hay personas que necesitan ese contacto humano. Así que aquí en WhatsApp, muchos de ustedes recibieron mis mensajes. Bueno, vamos a hacer como un globito. Uy, ese globito, parece un pito. Dejémoslo mejor en un sobrecito. Digamos que es un mensaje de WhatsApp. Eso me salió terrible. Tengo que practicar esto antes de la sesión, hacer globitos, planes de globitos. Bien. Y aquí creamos todo este ejercicio donde día a día también estaban revisando y estaban llenando posteriormente toda la información. Detrás de esto, acá no termina el ejercicio. Detrás de esto o paralelamente a esto que estábamos, que estábamos, que estábamos haciendo, venía la atención a cada una de las personas. Entonces, imagínense cada una de las personas que nos estaban contactando. Sí, era un grupito de cientos de personas que nos estaban escribiendo muchas y eso es lo que lo que debes entender también. Mira cuántas personas hay conectadas hoy, 27. La primera sesión iniciamos con 43 y es normal hacer un reto de cinco días. Tiene un desgaste y es como si fuera un embudo. Día a día, dependiendo de las personas, van a determinar si continúan o no continúan. Hay algunas que no continúan, pero su interés se mantiene activo y escriben Jota, ¿cómo estás? Oye, no pude asistir, tuve esto, pero por favor, mándame el enlace de la sesión para conectarme. Entonces, paralelo a la comunicación, está también los medios que permitan lograr llegar a esas personas que por alguna razón tienen el interés, pero no pudieron participar en vivo. Entonces aparece el esquema de YouTube. Sí, en este caso, con un modelo de repetición de lecciones, repetición. Miren todos los elementos que acá se van teniendo en cuenta, no solamente en el antes, en el durante y en el después. Este, esta parte, les soy sincero, es la que más me gusta. Todo lo que tiene que ver con la comunicación estratégica es lo que más me gusta. Tener la cercanía con la gente y quisiera poderles a veces contestar a todos. Van y Sergio andan en el mismo, en el mismo plan. Y a veces se convierte en algo que decimos hasta cierto punto. Bueno, vamos a contestar porque es que son muchos los mensajes. Les decía, llegaron 43 en la primera, la segunda 37, tercero 37. Ayer creo que alcanzamos los 30, los 28. Hoy tenemos 28 otra vez y se va haciendo este embudo, pero registrados hay más de 300 personas y que han confirmado electrónico, no son las 300 personas, sí, está como el 60%, pero de WhatsApp hay una gran cantidad. Es más, les doy otro dato. En Facebook, acá cuando yo estoy realizando la campaña, tenemos unos registros de aproximadamente 75 personas, una campaña muy rápida que hicimos. Esto es otro dato importante, una campaña muy rápida con un ejercicio de prueba bien interesante. Me aparecen 75, pero recuerden que hay unos cambios que ha realizado Facebook, no me registra todos los que verdaderamente llegaron porque son aproximadamente un 40% más de lo que me está registrando acá Facebook y sabemos que todo llegó por campañas porque todo lo estamos haciendo a través de campaña solamente para medir ese ejercicio. Incluso en esas métricas también hay que aprender a tomar decisiones y no entrar en desespero. Les voy a dar otro dato. Cada una de las personas, a propósito de lo que nos estaban preguntando ayer, de bueno, ¿y cuánto vamos a invertir en publicidad? Solamente les digo que cada prospecto nos salió a menos de 0.50. Se logró el objetivo. Se logró el objetivo. Sí, esto quiere decir que pudimos optimizar un buen presupuesto para una buena cantidad de personas. Y ojo, 0.50 contando estos que tenemos acá. No están contados el otro 40% que les digo que llegaron. O sea, fue más barato todavía si Facebook hubiera registrado todos y cada uno de los registros. Una de las cosas bonitas de todo este tema es que podamos hacer seguimiento en cada momento. Esto que les estoy marcando como un asterisco es el píxel de Facebook entregándonos la información necesaria para tomar decisiones. Qué chévere, ¿cierto? Y lo mismo, ay, se me activó esta tableta, perdón. Y lo mismo, ¿cuántas personas nos escribieron a WhatsApp? Sí, lo mismo, ¿cuántas personas estuvieron haciendo interacción con los correos electrónicos? ¿Por qué mezclamos correo electrónico y WhatsApp? Por lo que ya les explicábamos, la tasa de apertura es importante y tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de puntos de contacto. Jota, pero hemos visto que es mejor pedir correo electrónico y ya porque de pronto WhatsApp no llena, no lo llenan y entonces el formulario de pronto no lo les da pereza, no comparten su número de WhatsApp porque pues ya es personal y no quieren que los contacten. Les digo una cosa, hagan las pruebas. Todas las hipótesis son válidas. Si ustedes están en una mentoría, están con un experto y el experto les dice esto y ustedes están en ese proceso de validación, hagan caso. Nosotros lo hacemos con los mentores que hemos tenido. Somos producto de la experiencia, somos producto de la práctica, somos producto del error y esto que les estamos compartiendo, créanme que nos ha dejado unas enseñanzas grandísimas para continuar mejorando cada uno de los procesos. Siempre después de cada una de estas sesiones nos estamos reuniendo los últimos 10 minutos para hacer un balance general para luego al siguiente día reunirnos ya y continuar con las acciones de cómo se va a mejorar el día de lo que se hizo el día anterior. No le estamos entregando esto únicamente a que internet se encargue y sentarme y que yo viva sin hacer absolutamente nada. Muchachos, va a haber un punto en el que sí van a tener personas que como en este caso para nosotros nos están trabajando las plantillas, parte del equipo que está haciendo lo que nosotros como más clientes labs les estamos entregando a quienes hacen parte de nuestro equipo. Esto que estamos haciendo en este momento es perfectamente una sesión de mentoría de las que vamos a estar trabajando para quienes están dentro de nuestro equipo y vamos a poder escucharlos a través del Zoom. J, he estado haciendo esto pero tengo esta frustración por esto. ¿Qué me recomiendas? Nosotros haríamos esto. Te recomiendo que pruebes con esto y esto. Acá de pronto este mensaje podrías ajustarlo de esta manera. Trata de hacer esto, pero el llamado es hagan. No se queden únicamente con el curso y les digo una cosa, no se vuelvan acumuladores de cursos. La oferta que hay en este momento para aprender a hacer cosas es tan grande que ustedes se van a dar con ti y confirmenme por chat si no les ha pasado que les apareció una oferta de un mentor con una oferta brutal tan 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 tan. Ahora está otra oferta, ahora está otra oferta, ahora está otra oferta y ustedes empiezan y empiezan y empiezan y después están como que mirando para un lado y para otro. Parte del ejercicio que nosotros identificamos por ese comportamiento es que estamos proponiendo lo que estamos proponiendo con más clientes labs. Ese acompañamiento inicial para que no importa usted con qué mentor esté. Nos permita ayudarlos en ese primer paso que sabemos lo va a necesitar para que empiece a vender, para que empiece a comercializar. Ok. Tenemos Facebook, tenemos nuestra landing, tenemos nuestra página de gracias, una comunicación a través de WhatsApp, una comunicación a través de correo electrónico, tenemos una comunicación después. Vamos a colocarle a colocarle, a colocarle acá como como títulos. Aquí le colocamos a esto. Esto es el antes. Esto es el durante. Y este es el después. Dios. Dios. Sí. Cada uno de estos momentos. Ese es el compromiso que ustedes tienen. En algo como como el reto que estamos en este momento, en este momento trabajando. ¿Cuáles son los resultados? Miren que hoy tengamos en este caso 29, 28, 27, 26 personas quitando a quitándonos nosotros los del equipo que están conectados. ¿Cuántas personas les digo? ¿Ustedes cuántas personas creían que nosotros podíamos esperar? Y empieza esa sensación del primer día cuando lanzamos y tenemos la campaña y ya de todo corrido y bueno. Vamos a arrancar el zoom. Y rotamos, oprimimos, listo, estamos conectados. Oye, y no se conecta todavía nadie. Eso les va a pasar. Les queremos compartir absolutamente todo lo que hemos vivido en este reto porque ha sido súper, súper interesante. Hemos estado en otros lanzamientos, acompañando otros lanzamientos donde también se disfruta de esto. Y cuando estás haciendo los propios, solamente en ese momento vas a entender y vas a experimentar lo que hemos experimentado nosotros en estos cinco días. Pero te digo algo, tienes que lanzarte a hacer. Nuestro compromiso con toda la comunidad de más clientes labs es precisamente ayudarte a ese lanzamiento. Y a ese lanzamiento, no del lanzamiento como está en la teoría de, no, lanzamiento de que inicies, de que te botes al agua, de que empieces a chapotear, a mover tus brazos, a no dejarte hundir. Que empieces a recibir las instrucciones de quienes te están orientando para poder llegar a esto. Que nos permitas a nosotros apoyarte en ese proceso, entregándote la primera parte de esto que es la tecnológica, junto con la estrategia de cosas que ya vienen funcionando, para que si no la tienes clara al inicio, puedas dedicarte únicamente a comercializar mientras aprendes el proceso de todo esto que estamos viendo acá en este momento. La invitación definitivamente es a que tomemos, a que tomemos acción. A que dejemos de estarnos cuestionando si esto me va a funcionar. A que perdamos el tiempo en invertir en cada uno de los esfuerzos necesarios para hacer que todo suceda, sea en tiempo o sea en dinero. De nuevo, montar algo como lo que estamos montando en este momento requiere tiempo y requiere dinero. ¿Requiere miles? No, requiere lo que tengas en este momento. Y si tu primer Zoom te vas a conectar y van a ser cinco personas o tres o dos las que vas a impactar, pues que así sea. Y serán tus primeras dos personas para que estas personas logren llevarse la transformación. A veces solamente necesitamos una persona, transformarla para saber que hicimos la labor necesaria. ¿Ok? Esto que están viendo es el ejercicio que hicimos y se los quiero mostrar ahora para mostrarles los elementos dentro de la página. Y comprendas otra cosa adicional que les quiero compartir. Ok. Oh, y miren, acá me acaban de caer, me acaban de hacer caer en cuenta en algo. Me están preguntando. Puede ser que cuando uno confirma el correo, en vez de llevarnos a una página de gracias, nos lleven a un mensaje de WhatsApp. Miren que nosotros, nosotros, nosotros tuvimos un ejercicio que después caímos en cuenta, que debimos haberlo modificado, pero pues ya, ya lo habíamos hecho y ya estaba funcionando así. Y es que teníamos, les voy a mostrar. Voy a mostrar porque esa. Vane, no sé si tenemos, por tu lado tienes alguna, alguna pregunta. No. Ok, perfecto. Andes, no te tiene preguntas. Bien. Dios mío, que no se estén durmiendo, que no se estén durmiendo. Ay, tenía el micrófono abierto. Bueno, ahí ya en mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Esto que les mostré, esta es la página que ustedes vieron del reto. ¿Qué tenía esto? Ah, bueno, a mí me faltó mencionar un elemento. Permítanme, muevo esto de suma acá, que se me atraviesa un poquito. Teníamos en esta parte un contador de tantos días, horas, minutos y segundos. Esto para ayudar a un tema de cuándo iba a empezar, a generar un poco de la urgencia para que las personas entraran. Arrancábamos con una frase, ¿y qué tal si empiezas a vender hoy mismo? Dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes se han preguntado ese tema que entra en los programas y yo quiero arrancar ya? Bueno, sí, yo me metí a esto porque quiero empezar a vender hoy mismo y te digo, ¿sabes qué? Hay un reto que se llama Creí y venden 24 horas y va a ser de cinco días, además de eso, gratuito y en vivo, donde vamos a estar creando cinco ecosistemas de productos digitales listos para que empieces a vender. Esto que está acá creado, ¿está pensado en nuestra necesidad? No, está pensado en la necesidad de con quien vamos a comunicar. Súper, súper importante. Tener presente desde el inicio qué es lo que vamos a entregar a nivel de transformación que llame tanto la atención para que vean a este loco acá y quieran ver el video. Ahora, este loco que está acá, ¿qué tanta producción creen ustedes que tiene este video? Les voy a decir algo, ese video lo grabamos con este dispositivo móvil, ¿sí? En un trípode, utilizando luz día y como unas diez tomas, creería yo. Diez tomas para que, digamos que la idea que habíamos desarrollado se pudiera hacer. colocamos el trípode, colocamos el móvil, colocar a grabar, lo hice solo en este caso y se los comparto. En este momento, Bane está en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Sergio está en Orlando, Florida. Yo estoy en Bogotá, en Colombia también. Pues está el equipo en diferentes lugares. Tenía yo la responsabilidad de grabar y lo pude hacer sin ningún inconveniente. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es parte del ejercicio que tienen que hacer ustedes, mostrarse frente a cámara y lanzarse. Vamos a tener dentro del acompañamiento este tipo de talleres también para que empecemos a hacer los ejercicios, porque van a necesitar darse a conocer y tener la posibilidad de que los conozcan y empiecen a impactar las vidas y sean a ustedes, a los que les crean. Cuando ustedes entran y dejan sus datos acá, inicialmente le están creyendo a este personaje. Cuando ustedes entran al Zoom, oyen a Vanessa, oyen a Sergio, ahora le creen a ellos también. Pero solamente haciéndolo es que vamos a aprender. Que el primero quedó bueno, no, no quedó tan bueno. La segunda versión será mejor que la anterior y así porque ustedes empezarán a identificar qué es lo que pueden ajustar. Empezarán a desarrollar otras habilidades, como aprenderse un poco más rápido los textos, los textos, empezar a improvisar, improvisar sobre el conocimiento que tienen, a ser un poco más naturales, a manejar los tonos de la voz, a comunicar con total transparencia. Les digo algo, la cámara siempre identifica cuando ustedes están diciendo mentiras. Es el detector clave para cualquiera que está haciendo este tipo de cosas. Entonces, no sé si les ha pasado, pero ustedes a veces ven a alguien y dicen, no sé, rica, esto está sospechoso. No, no me cuadra. Puede ser la mega oferta, pero a este personaje que la está transmitiendo no me cuadra. Acá hay algo que no me suena. Bien, tenemos aquí el acceso al reto y bueno, finalmente voy a colocar acá, no sé. Simplemente voy a llenar para pasar a la siguiente página. Ojalá no sea de nadie. Listo. Y, ah, bueno, olvidé mencionarles aquí los bullet points, estos que están acá. ¿Quiénes son las personas que van a estar trabajando durante, durante este reto? Si estás iniciando con la venta de productos digitales con Hotmart, Seminarios Online, Bmaster, bueno, esto es para ti. Esto iba dirigido precisamente, esto iba dirigido precisamente a un público que nosotros escogimos para que les apareciera nuestra publicidad en este tema. Y aquí está la otra página de agradecimiento, donde ya precisamente está todo el tema de creo, del reto, los pasos y los llamados a la acción. Sencillo, pero poderoso. Con esto creamos nuestros activos, con esto empezamos a contactarlos y con esto es que estamos hoy reunidos con ustedes. ¿Es poderoso? ¿Tiene la capacidad de convertir? ¿Tiene la capacidad de cerrar ventas? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué tienen que hacer para esto? Tomar acción. Ahora, si yo les digo y les estoy echando todo este discurso y les digo, bueno, listo, empiecen a hacer los suyos. Ay, bueno, entonces vamos a empezar a, ¿cómo fue que dijo Jota que teníamos que hacer? Bueno, esto, esto y esto. Ustedes están arrancando, me están comprando la idea, les gustó y quieren arrancar hoy y no lo tienen. Pues yo les digo ahorita, vean, ¿saben qué? Cuando terminemos esto que les estoy diciendo del reto 24, se van a quedar ustedes también con este ecosistema el día de hoy. Hoy les vamos a compartir nuestro reto 24, estas páginas sencillas que pueden utilizar perfectamente y la pueden adaptar a lo que ustedes están necesitando y las puedan poner en funcionamiento, así como hicieron ya varios que están trabajando con las plantillas de seminarios online, otras personas que están trabajando con algunas de un e-book de captura que nos estuvieron preguntando qué están utilizando dentro de su cuenta de Builderol y nos pidieron algunos, algunos consejos. Y desde ya empezar a trabajar pensando en que en las próximas sesiones van a aprender cómo hacer las propias y cómo hacer las modificaciones necesarias, pero desde hoy podrían empezar a crear su propio reto pensando en qué es lo que van a dictar de contenido y demás. ¿Ok? Entonces, la experiencia ha sido definitivamente ganadora desde todo punto de vista. Con todas las situaciones que se presentaron, Vanessa sin internet, Sergio en algún momento que se le fue, el equipo se le quedó reiniciando, que nos compartió que días, tenía problemas yo también con un tema de micrófono y la cámara, todo eso pasa y hace parte de. ¿Ok? Es más, por ejemplo, en este reto, ustedes vieron que al principio nosotros solamente en el Zoom estábamos colocando música. ¿Bien? ¿Por qué? No tuvimos el tiempo para generar el video de 10 minutos te espera, por ejemplo, pero ¿cómo solucionamos para que la gente entre y no se sienta como de aquí, buenas? Coloquen una música que les permita mantenerlos conectados y solucionen y no se afanen. No todo siempre va a salir perfecto a la primera y siempre van a haber tantas cosas por hacer. Si ustedes supieran todos los planes que tenemos en este momento para cada una de las personas de la comunidad, para que disfruten y hagan parte de todo este movimiento, créanme, créanme que vamos a disfrutar este 2022 muchísimo, pero muchísimo con todo lo que se va a hacer. De nuevo, pues esto lo van a tener disponible, van a partir de ¿cuándo queda esto ya mañana? ¿Queda disponible hoy? ¿Cuándo quedan los ecosistemas ya listos? Por favor, eso ya están arriba, ya tienen disponible el embudo de hoy, donde adicionalmente a las dos páginas que les está mostrando John, a ver, en un momento, los voy a compartir, donde adicionalmente a las dos páginas que está mencionando John, pues también van a encontrar la página de donde está la parte de ecosistemas, donde John también tiene un video y les dice si hacen parte de Builderol o no hacen parte de Builderol, para que ustedes o ya sean implementen un reto similar o ya sea para otro tipo de producto y demás donde ustedes lo puedan ajustar, listo, y también se van a llevar la página donde van a poder descargar los embudos, que por cierto ya está lista con el embudo de hoy, listo, acá la tienen en la parte inferior, ya está acá cargada, la pueden previsualizar y la pueden descargar, entonces, porque también nos preguntaban, de paso voy a entrar acá al editor, porque nos preguntaban y nos decían, pero ¿cómo hacen para que ya esté disponible la siguiente y que no, no la gente no pueda acceder? Simplemente lo único que hacen es que cambian la imagen del candadito, la cambian por la imagen del producto, o en este caso nosotros de la plantilla que íbamos a subir, y lo único es que la que no se ha publicado todavía, simplemente no les asignan el enlace, es decir, esta parte de previsualizar, un segundo acá, en previsualizar, por ejemplo, donde dice el enlace, se aseguran que vaya a tener reiniciar acción para que acá esté desocupado, y ya con eso pues las personas hacen clic y no los va a direccionar a ningún lado, y ya cuando la carguen, simplemente colocan el enlace y listo, para que las personas lo puedan dirigir al lugar que es, entonces ya lo tienen disponible, está sin los enlaces para que ustedes coloquen los enlaces de ustedes, así que un gusto, eso por un lado, y espérenme un momento, les comparto también los, para que visualicen que yo me había dicho que les pudiéramos mostrar los creativos que utilizamos para la campaña, ya les muestro. Los de Canva. Sí. Listo. Voy a compartirles los, los ecosistemas mientras tanto. Dale. Cualquier inquietud que tengan, por favor, háganle al chat. Aquí los tengo, estos son los creativos que estuvimos utilizando, variando colores, variando las personas, y demás, pero resaltando lo que queríamos precisamente, que era el reto de crear y vender en 24 horas. Entonces, acá están los creativos que utilizamos justo para, para esta campaña. Miren, bastante, bastante sencillos. Obviamente, estos creativos, si se dan cuenta, pues no tienen más información. Crea y venda en 24 horas. Llamaba la atención del ejercicio, del reto, que genera expectativa, cupos limitados. Iba acompañado de un copia, por supuesto, donde mostraba finalmente para quién iba orientado este tema. Y aún así, muchas personas que se generó interés a partir de, venga, esto que ustedes están haciendo, ¿qué es? Varias personas incluso nos preguntaban y por WhatsApp les expliqué qué era lo que estábamos haciendo, qué era todo este tema de los productos digitales, cómo podían llegar a, a comisionar, cómo montar, mejor dicho, una, una, una explicación de, de una hora en dos minutos para poder solucionar precisamente inquietud. La gente responde mucho y les encanta que uno les pueda hablar, sobre todo que si a usted lo contactaron y usted tiene la posibilidad de darles un recurso adicional, además del texto, hágalo, que escuchen su voz y a partir de eso, eso también va a generar, digamos que una, una sensación interesante de conexión con estas, con cada una de las, de las personas. Cuando hagan esto, cuando estén trabajando con esto, se van a dar cuenta, cuando estén trabajando con productos y comercialización de, de productos de high ticket, por ejemplo, la venta de seminarios online que estuvimos hablando esta semana, que es un producto que vale mil dólares, ¿sí? La gente va a estar preguntando. Jota, y este tema, bueno, pero y cómo funciona por dentro y qué es lo que hay. Entonces usted saca unas campañas, saca un videito, mire, así es como se ve por dentro, estos son los cursos, esta es la parrilla. Venga, y si es posible ganar esto, ¿cómo es posible? Pues, bueno, atendiendo realidades, ¿no? Usted tendría que hacer tantas ventas para lograr tantos resultados. Si usted logra vender este, pues va a ganar esto. Si usted logra vender este, van a, ah, o sea, todo este negocio de ventas. Sí, somos vendedores digitales, somos comunicadores digitales, estamos buscando transformar vidas a partir de los productos que estamos ofreciendo. Por eso, seleccione muy bien lo que va a promover. No se deje llevar por lo que todo el mundo está promoviendo. Que usted mismo sea testimonio de eso que usted va a promover. Y promueva algo de lo que pueda hablar. A mí no me vas a escuchar nunca promoviendo un producto de pronto de belleza, de cómo pintar uñas, de cómo maquillarme, de, porque no tengo ni idea de eso, ¿sí? O sea, pues, no, como que no. De educación, por ejemplo, hay uno que es de pisos de epoxy, por ejemplo, pues tampoco porque no tengo la capacidad. Entonces, busco la manera de revisar cuáles son, digamos, los cursos con los que más me voy a conectar. Entonces, yo me voy por los lados de comunicación, por los lados de publicidad, por los lados de branding personal, por los lados de comunicación estratégica y todo lo demás que permita precisamente conseguir los objetivos. ¿Ok? Entonces, es fundamental, fundamental esto. Bueno, ¿cómo hacemos de nuevo? ¿Cuándo estará lista la oferta para los que ya estamos en Builderall? Yo creo que a finales de la próxima semana nosotros nos vamos a estar conectando, contactando, contactando a través de WhatsApp y les vamos a comentar. ¿Por qué a partir de la próxima semana? Porque a partir de la próxima semana ya tendremos unos insumos muy interesantes. Quienes ya entraron con nosotros en este, en este reto que estuvimos, que estuvimos trabajando, ya están, digamos, que utilizando varias de las cosas que estamos, que estamos haciendo, están recibiendo parte de nuestra asesoría. Todavía no hemos iniciado con el calendario de los entrenamientos, las formaciones y el modelo para poder comercializar y hacer de Builderall un modelo de negocio complementando con todo el ejercicio de marketing de afiliados. Ojo con esto. Nosotros tenemos la claridad que todo esto funciona porque trabaja en conjunto. Bien, tenemos una muy buena herramienta. Les digo con total tranquilidad que puede ser la mejor del mercado para un marketer que quiera hacer lo que les hemos mostrado durante esta semana, que quiera buscar, correr múltiples embudos, generar múltiples pruebas, hacer y comprobar sus hipótesis a través de las diferentes herramientas. Son 40, más de 40 herramientas y acá cuántas les mostramos esta semana? Como 3, 4? No les mostramos más. Tenemos herramienta de Booking, tenemos herramienta de e-learning, de e-learning, tenemos de webinar. Sí, y pueden empezar a revisar la cantidad de herramientas y la lista de herramientas que tenemos allí disponibles para su uso y pues que van a funcionar en la medida en que la estrategia que ustedes están desarrollando así lo requiera. Bien, entonces vamos a estar trabajando el tema de cómo hacer estos diagramas, cómo hacer estos arbolitos. Bueno, y acá esto que dispara esto, esto. Todo ese ejercicio precisamente hace parte de la responsabilidad que nosotros tenemos en Más Clientes Labs para entregarles a ustedes y para que tengan la posibilidad de hacer que su negocio empiece a andar y escale. Vea, nunca busquen responsables a la hora de los resultados. Nunca busquen echarle la culpa a una metodología o a un mentor. Finalmente son sus acciones los que determinan que un ejercicio fue exitoso o no, después de que ustedes hagan el análisis de cada paso. Han pasado cosas como que se nos olvidó colocar un evento para poder medir algo y después decimos Dios y ahora cómo hacemos para esto. ¿Por qué? Porque no hubo una planeación adecuada al principio y se olvidó tener en cuenta ese detalle que permitía hacer ese ejercicio. Ok, entonces, bueno, yo creo que este era lo que teníamos para la sesión de hoy. Ya nos quedan cinco minutos antes de cerrar nuestro reto. Siguen abiertas las preguntas. No he tenido más preguntas. Yo no sé si fue que todos, yo creo que se durmieron, cabecearon, cabeceó todo el mundo y hasta ahí llegó. Íbamos bien hasta el día cuatro. Empezó a hablar este imán y se acabó ese reto. Se los dije al principio, ¿no? Sergio y Iván se despidieron desde el principio, fue por eso, sabían lo que se venía. Yo creo que este es un momento donde ya pues abramos micrófonos y que pues todo el mundo nos cuente cómo les pareció, si estarían dispuestos a aguantarse a John otro día más o no sé, cualquier detallito. Ismael dice que no. Ok, ok, está bueno. Bueno, los micrófonos están abiertos en este momento. De nuevo, cualquier persona que quiera revisar todo lo que tenemos para empezar a trabajar, pueden entrar a másclienteslabs.com. Ahí van a encontrar, digamos que nuestra propuesta en este movimiento de qué es lo que queremos hacer, de qué es y cómo queremos promoverlo y nada, simplemente visítenla. Ustedes tienen nuestro contacto a través de WhatsApp, nos escriben para cualquier inquietud después de esto. Con muchísimo gusto, quienes han tenido la posibilidad de escribirme, se han dado cuenta que efectivamente contestamos absolutamente todos los mensajes. Si a veces nos demoramos un poco, nos tienen un poco de paciencia, pero créanme que todos los estamos respondiendo. Ismael, ¿cómo estás? Vi que dijiste definitivamente no. No, era broma, era broma. No, tenía una pregunta. Yo he estado haciendo crashing, bueno, evidente, con páginas de Builderall, vendiendo cursos de seminario, el de Wittix, el de inglés. En un momento fue uno de los más vendidos y me fue bastante bien. En un momento tenía como 20, 20 al día, 15, bastante bien, con un robot de 5, algún día hasta 10. Uy, buenísimo, buenísimo. Pero ahí fue bajando y ahí ya, digamos, no lo puedo recuperar. Y en base a eso, estaba pensando, como hay mucha gente vendiendo el mismo curso, mucha gente haciendo crashing, haciendo lo mismo, estaba pensando en implementar un embudo, digamos, con captura de email, de WhatsApp y crear una secuencia de mensajes. No sé si ustedes tienen experiencia usando ese tipo de estrategia para vender algún producto de seminario o de cualquier otra parrilla. Mira, nosotros hemos comercializado el de Reels, de Olmo Romero, que en este momento se encuentra en la parrilla y ese comportamiento que tú mencionas es un comportamiento común, pero no es algo que deba preocupar, sino por el contrario, hay que empezar a revisar las diferentes alternativas para poder volver a escalarlo, revisar presupuestos después de que ya te está funcionando con un tiempo, no sé qué tanto escalaste y hasta qué punto lograste empezar a escalar la campaña. Y con respecto al ejercicio de hacerlo como lo estás planteando, es otra alternativa para buscar la cercanía, es un trabajo adicional. Recuerda que cuando nos hablan de crashing, siempre nos están diciendo que la promesa es venda en automático, porque son productos de menos de 100 dólares y la posibilidad de venderlos, si hay una buena oferta, pues es inmediata. Pero lo que estás planteando para hacerlo es una hipótesis perfectamente válida. Nosotros con el curso, con el curso de Olmo Romero, hicimos las dos, las dos pruebas, tuvimos ventas tanto en la parte automática como en la otra, en la parte ya más centralizada a capturar la información del correo electrónico y el WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa? Que con el correo electrónico tú tienes la posibilidad de hacer más seguimiento y con WhatsApp también para buscar la interacción con la persona y lograr generar esas respuestas y romper al máximo las objeciones que tenga la persona al momento de comprar. El tema es que ahí hay que invertir no solamente el tiempo y el dinero en la gestión de las campañas y en estar revisándolas, cuál es el comportamiento, sino ahora también en la atención de las personas para poder hacer que todas las objeciones se reduzcan a cero y finalmente terminen comprando. Entonces la recomendación, si tú me preguntas a mí si yo te recomiendo hacerlo, yo te digo nosotros lo hemos hecho y funciona. De nuevo, hay que buscar cuál es el mensaje que vas a transmitir y que en el caso del curso de Olmo, es un curso además de eso excelente, que muestra una forma muy fácil como desde el dispositivo móvil, desde el dispositivo móvil crear historias y reels, terminaba siendo muy interesante para la oferta que nosotros hicimos en ese caso que iba orientado a emprendedores que quisieran posicionar o empezar a mostrarse fácilmente en internet sin necesidad de invertir en ni en software costosísimo, ni en equipos, ni en nada. Entonces también depende mucho de cuál es la vuelta que le estés dando. Yo personalmente o nosotros personalmente con el tema de que sea el producto más vendido, entonces me voy a lanzar a venderlo también. Es algo lo que colocamos sobre la balanza por lo mismo que tú estás diciendo. Hay mucha gente que lo está vendiendo y de pronto en el mismo nivel, entonces ya vamos a empezar a competir contra qué le estamos ofreciendo de más para generar o para ganarme y tratar de coger uno u otro. Lo otro es cuánto presupuesto se está utilizando para llegar a cuál público. Recordemos que eso es como un árbol de manzanas y creo que Mauricio en varios de sus formaciones también lo comenta. Cuando tenemos unos presupuestos llegamos a estas partecitas de público cuando empezamos a escalar las campañas, porque nuevamente ya tenemos para reinvertir, llegamos un poco más alto y un poco más alto hasta que ya tenemos la posibilidad de tener un mayor alcance, pues vamos a llegarle a otro tipo de personas y vamos a poder tener unos objetivos diferentes. Entonces nada, pruébalo. Yo llegué a hacer el presupuesto de 200 dólares y tener renta por 500, 600 dólares en un día. Pero bueno, no, pues con el ROAS de 5, que es el ROAS es el retorno de la inversión en publicidad con respecto a la publicidad, es buenísimo. Imagínate, de 5, súper bien. Bueno, yo voy a agregar ahí una cosa y es que esa estrategia que planteas ahora para crear un e-book y capturar prospectos, te va a servir también para crear activos de listas. Eso es muy importante porque si tú en este momento estás promoviendo, digamos, ese inglés a través de esta nueva estrategia y capturar los datos en una lista, esos compradores que tienes ahí, tú ya los tienes ahí identificados y los tienes en una lista. El día de mañana hay un nuevo producto que se vuelve muy hot y empieza también a venderse y tú dices, uy, este le puede servir a estas personas que me compraron este primer curso. Ahí ya tú no vas a hacer una campaña en Facebook, sino vas a crear una campaña de email marketing donde vas a enviarle correos a estas personas diciéndole, oye, mira, tengo ahora este nuevo curso que te va a servir para esto y esto y esto que está relacionado con lo que le vendiste anteriormente. Ese es el potencial de las listas de correo electrónico realmente. Sí, tal cual. De hecho, yo me comuniqué con el creador del curso, el productor, que se llama productor y el profesor, en este caso, el curso, que se llama Julio Martínez y él me comentó que estaba sacando un curso complementario que era como de pronunciación de las mejores 200 frases o las 200 frases más importantes para pronunciar bien. Entonces le mandé una, hice una campaña que le mandé a todos mis compradores del curso base ofreciéndoles este curso adicional que costaba 6 dólares, pero la que hace es que tuve cero costo de publicidad y varias personas lo compraron. Y lo que hice también para tratar de diferenciarme, el profesor me comentó que tenía unos videos en YouTube donde explicaba por qué la gente en general no aprendía inglés, ¿ya? Entonces tenía tres videos, yo lo junté en uno, lo hice un resumen y me hice una campaña, no tratando de vender el curso, sino que diciendo a las personas, ¿quiénes sabes por qué nunca has podido aprender inglés? Entonces la persona veía en inglés y después de un cierto tiempo yo lo, como una vez que veía en el video, le hacía la oferta del curso pago. Y también funcionó. Exactamente, exactamente. Ese es el, digamos que el éxito cuando se crean esos activos digitales. Por eso nosotros, dentro del ejercicio que estamos haciendo para el caso de la parrilla de seminarios, que estamos mencionando de seminarios, las plantillas que estamos creando, ya les mostramos, en estos días les mostramos cómo se veía una plantilla versión seminarios y versión más clientes labs, que es una versión mejorada. Además de eso, tiene un componente para que en el momento, si quieren activarlo o no, capture el correo electrónico, ¿sí? Bien sea porque vas a darle un contenido adicional, porque vas a seguir su gestionando la venta, por ejemplo, y se les está colocando allí para que eso lo puedan, lo puedan tener como activo, de tal manera que, por ejemplo, yo sé que las personas que les gusta el tema de Reels, les va a llamar la atención otro curso relacionado con la presentación y la comunicación para creación de los videos o guiones o escritura de guiones para videos de venta, ¿sí me entiendes? Entonces es muy bueno ese ejercicio y es lo que mejor recomendamos para esto. Y si logran tener contacto por WhatsApp, pues imagínense, la revientan más todavía porque ahí sí se va a lograr aún más el objetivo de la comunicación. Así es. Eso, gracias. Gracias, Ismael. Gracias por participar. Tatsue, Tatsue, ¿cómo siguió esa salud? ¿Cómo estás? Ya puedes abrir tu micrófono. Hola, chicos, ¿cómo están? Pues bien, aquí estamos un poquito afónicas, pero después de haber dado positivo a COVID estamos aquí todavía. Quiero agradecerles, agradecerles de todo corazón esta semana que han dado su tiempo para compartir con nosotros. Yo veo que aquí hay muchos ya avanzados, ya han corrido campañas, ya han ganado dinero. Ustedes, como saben, yo estoy en ceros, pero es padre ver esta parte en la que hay un camino. Hay un camino a seguir en donde no es que no te vayas a equivocar, sino van a tratar de que te equivoques lo menos posible, ¿no? Entonces, yo de verdad quiero darles las gracias a Sergio, a John, a Vane, de todo corazón, por crear estos retos. Ya tengo ganas de crear uno como para decir, quiero enseñarle a la gente lo que se puede hacer, porque conozco mucha gente que está en mi condición. Y este, y pues gracias, de corazón, gracias por todo lo que nos han dado y por darnos esa guía de camino. Muchas gracias, chicos. ¡Ah, Tatsue! ¡Qué gusto! Y ahí es donde les digo que ese tipo de mensajes y escuchar este tipo de testimonios a nosotros nos llena el alma y de verdad es donde sentimos que este reto valió la pena porque les aportamos a ustedes. Así que también como para dejarles, no les des miedo entregar contenido, no les des miedo entregarlo todo, porque ahí es donde ustedes están demostrándole a las personas que ustedes realmente están interesados en ayudarlos a que consigan sus objetivos. Ahí es como también lo que les queremos dejar a ustedes. Cuando ustedes empiecen a hacerlo, entreguen todo lo que saben y entreguenlo de corazón y demuestren a las personas que ustedes quieren que ellos también tengan resultados, no que solamente ustedes están enfocados en generar ventas para ustedes y ya. Así que, y todo es parte de un proceso, puede que acá haya personas que digan, no, es que yo no, no sirvo para salir en cámara, a mí me da pena, sufro de pánico escénico. Miren, les está hablando alguien que viene de ese camino, donde hace dos años yo literal no era capaz de hablarle a nadie porque me colocaba roja, porque mejor dicho tartanudeaba, así era yo hace dos, tres años, pero con todas las formaciones, con las capacitaciones, con Jonke, tiene una experiencia gigante en esa parte y me hizo lanzarme y yo le decía, no, pero si tú eres el que presenta, yo para qué hago eso, pues tú eres la cara y ya, lo hacemos así. Me decía, no, tú tienes que salir y me empezó a presionar y a presionar y si yo veo mi primer video que saqué en redes sociales, yo digo, Dios mío, cómo publiqué eso, pero lo hice y eso es lo importante y hoy en día es donde vemos que hay gente que conecta con Jon, pero hay otra gente que conecta conmigo, entonces nunca va a ser que porque haya una persona que comunique súper bien, entonces esa persona, yo ya para qué lo voy a hacer si ya está él, no, porque es que resulta que dependiendo de cómo tú transmitas, vas a conectar con las personas y siempre van a haber personas que conecten con uno, así que no les dé miedo lanzarse, no les dé miedo enfrentarse a una cámara, no les dé miedo crear contenido y no les dé miedo entregarle todo. Tatsu, una cosa más, el día que decías hacer ese reto, ya sabes que cuenta con nosotros para poder ayudarte a hacerlo. Por supuesto, eso mejor dicho, estaremos esperando que nos, que nos diga cuándo es que se va a lanzar para nosotros estar ahí pues pendientes de, de todo ese, de todo ese proceso. Gracias chicos. Ahí vamos, ahí vamos a estar. Me estaba preguntando Sergio, Ramón, acá por el chat, que si ya tiene un dominio sobre WordPress, puede usarlo con, con Builderol, que qué soluciones, y de paso puedes hablarles un poco de la solución que, que hay de WordPress dentro de Builderol, porque sé que muchas personas tienen esta, esta inquietud. Bueno, ese tema de dominios con respecto, cuando los tenemos apuntando a ciertos servidores, voy a explicar ese tema del apuntamiento, recuerden que tú compras un dominio en una plataforma que generalmente no es tu proveedor de hosting. Aunque los proveedores de hosting ahora también venden dominios, la mayoría de las veces los compramos en, no sé, Goldaddy, en Nameship, que son como los más comunes, pero hay muchos más. Cuando yo monto una página en WordPress, en cualquier servidor que, que sea, yo tengo que configurar ese dominio con las direcciones IP de ese servidor de hosting en donde está mi página. Apenas yo hago eso de apuntar el dominio a ese servidor, la administración de ese dominio ya no se hace donde compré el dominio. Ahora se hace en el servidor de hosting. El servidor de hosting toma todo el control de ese dominio. En ese caso, en ese servidor de hosting, tú tienes que configurar tus correos, tus subdominios, absolutamente todo, porque pierdes el control que tenías en el proveedor de venta de dominios. Si tienes un servidor de WordPress, donde sea que esté, y quieres crear una página dentro de Builderor en Chita, lo que tienes que hacer es crear unos subdominios allá, en el servidor. Y apuntar esos subdominios a las direcciones IP del servidor de Builderor. Entonces tú vas a poder usar esos subdominios dentro del servidor. Es medio enredado, pero, pero es así. Haz de cuenta tú allá, escribes subdominio punto, el nombre de su página punto com. Allá ustedes van a tener una aplicación que te va a permitir crear ese subdominio y crear la dirección IP del destino, hacia dónde quieres apuntar ese subdominio. Y la dirección de ese destino va a ser el servidor de Builderor de Chita, para que tu página se abra cuando alguien le dé ese subdominio punto dominio punto com. Ahora, si tienes una cuenta de Builderor, Builderor integró una solución de WordPress dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque todos sabemos que WordPress es el constructor de sitios más famoso del mundo, es el más antiguo. Realmente los primeros blogs de la historia de los blogs se crearon en WordPress. Es más, WordPress no era para hacer páginas web, era para crear blogs. Hoy en día es el más famoso. Entonces, ¿por qué luchar contra la corriente? ¿Por qué más bien no decirle a la gente, venga, aproveche todas las ventajas que tenemos en Builderor, todas las aplicaciones que tenemos aquí para integrarlas? Entonces, Builderor creó un, integró una solución de WordPress dentro de la plataforma. Ahora, al principio era una integración simple, tú creabas un WordPress dentro del servidor de Builderor, ahora no. Ahora tú tienes un cloud 100% administrado por ti como el, como ese servidor de hosting que tienes allá, tal cual, pero está dentro, dentro de la plataforma. Tú puedes controlar, pues estás viendo el espacio en disco, te muestran las estadísticas de velocidad, de visitas, de todo ese tipo de cosas que tú ves normalmente en un hosting, lo tienes igual ahí, con la diferencia que configurarlo es simplemente tres clics. No hay más. Y el servidor se configura. Ahora, no es un servidor compartido como los que solemos comprar en hosting externos. Es un servidor tipo VPS. Y esto es algo más robusto, es algo que te permite una administración completa de todo el sitio. Puedes crear cuantos sitios web dentro de ese servidor quieras. Tú controlas las cargas de ese servidor cuando ves que tienes demasiados sitios ahí y ya el servidor está mostrando estadísticas un poco, un poco pesadas. Pues tomas decisiones para comprar un segundo cloud y lo bueno del tema es que tú compras un segundo cloud y lo puedes como conectar para empezar a trasladar cargas entre los dos servidores. Realmente es una solución muy buena que tenemos ahora en Vilderol y ya mucha gente está migrando los sitios que tenían afuera porque no tiene sentido pagar dos servicios cuando lo tienes ahí. Y la ventaja también es que vas a poder integrar todas las herramientas que están dentro de Vilderol como el booking, el email marketing y video hosting, todo ese tipo de cosas con las cosas que tengas en ese servidor. Nosotros hicimos también pruebas, esto porque muchas personas están trabajando por ejemplo con Divi o con Elementor. Nosotros hicimos pruebas con Divi. Nosotros no trabajamos con Elementor sino con Divi. Pudimos instalarlo sin ningún problema, cargar los JSON o cualquier cosa que estemos necesitando para quienes quieren por ejemplo tengan algo relacionado por ejemplo con WooCommerce y que necesiten tenerlo ahí pero aprovechar todo el potencial de Vilderol y no dejar su tienda de WooCommerce, lo pueden traer y lo pueden integrar sin problema y trabaja muy muy bien. Trabaja muy muy bien. Me están preguntando por cuál era el producto de los videos que mencioné ahorita. Ahí les estoy colocando el enlace para que si lo quieren comprar pues lo compren. Ese enlace que les acabo de pasar, igual también un enlace de afiliado del producto de seminarios online. Nos estaban preguntando también a sesión digital que creo que es Iram. Dice tengo mala conexión. Están diciendo que mezclar la estrategia de crashing con captura de correo. Sí, básicamente era lo que estaba preguntando Ismael. No es y ni siquiera digo no mezclar la estrategia de crashing es generar una hipótesis sobre algo que puede llegar a funcionarme mejor y que tengo que probar. Entonces, sí, es esa combinación de colocar un llamado a la acción para que deje el correo electrónico. Max nos dice yo también tengo miedo a la cámara. ¿Me pueden ayudar a hacer live por Instagram? Por supuesto que sí. Esa parte es fundamental y vamos a estar acompañando eso y generando unas estrategias para que le suelten el miedo a lanzarse a las cámaras. Lo primero es prender la cámara. Está bueno, está bueno. No, Iram, bueno, Iram que nos hizo ahorita una pregunta, la prendió y la apagó otra vez, pero nos dijo que estaba teniendo mala conexión. Mira, ahí está Iram, está por allá como lejos. Mira, ahí está. Entonces ahí se le está bien alejado. Está por allá descansando. Es el fin de semana. Eso, sabroso. Bueno, Marcos, tienes una pregunta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quieres abrir el micrófono? Ahí está. No, nada más que nada agradecerles el tiempo y por sobre todo esto que han compartido. O sea, la forma, la mitodología. La verdad que lo que nos compartió Van en los pasos de la formación de los faneles y demás es fundamental. O sea, como paso uno, paso dos, paso tres, te apalancan un montón de tiempo de que lo vas a evitar hacer. Y más con los faneles de esto, por Dios. Muchísimas gracias por la atención, por el tiempo, por el cariño y el amor que tienen a transmitir. Y también quiero hacer una acotación porque también he tenido la suerte de quien me ha atendido, Van en la parte de soporte, en Bilerol. Gracias por tu empatía. Y por entregar lo mismo que estás entregando ahorita. Todo. Muchas gracias y bendiciones. Para Sergio, nada, para que se chingue. Bueno, que Dios me lo llene de bendiciones. Un abrazo grande a todos los participantes. A todos los participantes. Claro, yo sé que no soy tan bonito como Van, pero tampoco. No, con todo el gusto, Marcos. Y a mi amigo Fernando, que fue el que me invitó. Muchas bendiciones, muchas gracias para todos. Gracias, Marcos. Gracias, gracias, de verdad. Qué bonitas palabras, gracias, Marcos. Ismael, creo que tienes otra pregunta. Ahí te cerré el micrófono. Otra vez, Ábrelo, por favor. Sí, sí, me surge una duda de lo que está explicando Sergio. Sergio, perdón. El tema de los dominios. Yo tengo varios dominios en Shopify, de tienda, y tengo subdominios en Builderol. Subdominio, subdominio. La pregunta es si esos subdominios que están en Builderol cuentan como dominios para efecto de los 15 dominios que uno tiene derecho en la cuenta. Me acabas de corchar. Los subdominios, Sergio, pero los subdominios empiezan a... Claro, pero eso no cuenta, perdón, no cuenta cuando son subdominios de un dominio de Builderol. Pero en este caso es un dominio principal. Pero sí cuenta, sí cuenta. Sí cuenta porque igual es una conexión que estás haciendo, pues, y el Builderol lo asume como si fuera un dominio. Sí, porque el dominio no está conectado inicialmente a la plataforma, tiene sentido. Pero de todas formas, si tú quieres estar totalmente seguro de eso, dentro de la plataforma, en el menú, en la parte superior izquierda, dice cuenta. Tú le das clic ahí, se te abre una ventanita y hay una opción que dice cuota. En esa cuota, te dice cuánto tienes consumido dentro de la plataforma en espacio en disco, cuántos dominios tienes usados. Ahí te aparece toda la estadística con respecto a tema de recursos. Ahí puedes ver eso. Ok. Ahora, si cuenta realmente, lo que va a tener que hacer es crear el dominio principal apuntando a Builderol y la tienda, en Shopify, que sea un subdominio. Y ahí puedo crear todos los subdominios dentro de Builderol. Y el administrador de DNS que tiene Builderol para crear esos subdominios es súper amigable. Es muy fácil hacerlo ahí. Así es. Esa sería una buena estrategia. Gracias. Súper. Gracias a ti, Ismael. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Son las seis y veinte. Mire, nos pasamos veinte minuticos charlando. Espero que haya sido una charla bien amena. De verdad ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes. Yo vi por aquí a alguien. Jorge. Luis. Yo quiero, yo quiero. Levantar la mano. Dime dónde está. Espérate. Espérate, voy a. Jorge, ¿cómo estás? José. Jorge. ¿A Jorge? A Jorge. Jorge, no te escucho. Creo que tienes activado el micrófono, pero no. Hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos cómo te pareció contigo. Estuve hablando en estos días. ¿Cómo te fue en estos días? Bien, bien, muy bien. Mira, bueno, antes que nada decirles que obviamente esta experiencia a través de la comunidad de Builderol ha cambiado y transformado mi negocio totalmente. El día del lanzamiento de Builderol 5, Sergio me hacía llegar un reconocimiento de parte de Builderol por haber alcanzado una facturación en comisiones de mil dólares y del lanzamiento a la fecha de hoy, combinando euros y dólares, he pasado ya los cuatro mil dólares. Es una gran satisfacción porque realmente nunca, nunca bajen las manos, nunca se, lo que nos decía John al principio, hay que estar motivados, hay que compartir, como nos dice Vane, todo lo que tenemos, ayudar. Para mí el marketing de afiliados no es hacer dinero nada más desde casa, sino es ayudar a muchas personas. El día que yo entendí que el ayudar, el ayudar, el ayudar, el ayudar y al final ayudar todavía aún más era mi propósito, mi pasión. Este negocio se empezó a dar, no puedo decir más que gracias a Sergio, a John, a Vane, a todo el equipo de la comunidad porque realmente le han puesto un esfuerzo increíble. Han dado una milla y más y yo he visto cómo han crecido ustedes también, cómo la comunidad también va tomando fuerza y este reto para mí me ha dejado con mucho mayor conocimiento, también mayor motivación y me encanta compartirlo también. Porque yo vengo realmente, escucho y aprendo de ustedes y también lo comparto. Lo comparto con la comunidad que tengo, con los alumnos que tengo el privilegio y la bendición de ayudar y guiarlos con todo esto. Y eso es lo que es lo que me hace levantarme cada mañana y lo voy a hacer. Realmente no lo hago por el dinero, lo hago porque me motiva, porque yo lo haría gratis realmente y me encanta. Entonces, de verdad que muchas, muchas gracias y igual lo que necesiten, pues aquí ando para servirles. Ah, qué bonito, Jorge, gracias Qué bonito Y tenía también a Jorge De Colombia, pero creo que tiene Problemas ahorita con el audio Le voy a dar la palabra a José, que ahorita No, José Luis Suárez Que nos había levantado la mano José, ¿ya puedes abrir el micrófono? Ok, sí Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, buenas con todos Gracias Vane, Sergio, John Espectacular esta semana Jornadas espectaculares con las cuales nos han ayudado Muchísimo, yo estoy empezando Estoy empañarles en este tema Pero ahí vamos, fueron muy buenas las jornadas Y hay que seguir aprendiendo Hay que implementar y también como lo ha dicho Jorge Hay que buscar ayudar a la gente En ese trabajo de ayudar a la gente Te vas a encontrar con ventas, con comisiones Al revés de lo que algunos Piensan, entonces vamos por ahí Hay que seguir aprendiendo, pero ya he tomado Unos primeros pasos en estos días, gracias a ustedes Felicitaciones y a seguir dándole Eso nada más de mi parte Gracias señores, son unos gigantes Chévere, chévere José Luis Gracias Gracias, gracias por tus buenos comentarios Bueno, nos escriba aquí Jorge No sé qué pasó con mi audio Pero gracias, de verdad Ha sido muy constructivo este tiempo con ustedes En pocos días Me comunicaré con todo gusto Bueno, ya cerremos acá Vámonos a hacer otras actividades A preparar la comida O a descansar O la que sea que tenga Gracias, 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 gracias De verdad Esperamos seguir trabajando Con muchos de ustedes en el camino Lo que estén necesitando Ya saben, estamos ahí A un clic A un mensaje de distancia Solamente nos deben escribir Les recordamos Que si quieren empezar a conocer Más acerca del tema De Builderall Y todas las posibilidades Además de negocio Junto con lo que estamos haciendo nosotros En la comunidad de Más Clientes Labs Builderall como tal Como compañía Ha creado unos escenarios Y unos espacios entre semana Espectaculares Donde nosotros estamos liderando Digamos que estos procesos de comunicación En marketing de afiliados En generación de empresas A través de generación de Sergio, ¿me recuerdas cómo se llama el de lunes? Agencias de sitios web ¿Perdón? Agencias de sitios web Agencias de sitios web Creación de negocio a partir de los móviles Bueno, hay una serie de activos disponibles No solamente donde nosotros tenemos la oportunidad La compañía ha confiado precisamente en esto Que estamos haciendo para comunicarlo A través de Builderall Y pues tenemos el privilegio Como bien lo dijo Jorge De poder transmitirle esto a cada una de las personas De la comunidad de Builderall Que están llegando Y por supuesto los nuevos también Así que invitados a que revisen estas formaciones Y estos entrenamientos Que seguramente van a complementar también muchísimo Todo el ejercicio que vienen realizando Y pues que es fundamental Nosotros hemos decidido confiarle Digamos que Lo que tenemos a nivel de modelo de negocio A Builderall Y por eso todo este compromiso Porque sabemos y podemos colocar la cara Con total tranquilidad En que contamos con la mejor herramienta Para poder hacer posibles nuestras estrategias Dentro de la herramienta que es Builderall Entonces invitados Invitados Y nada Pues de momento No sé Vane y Sergio ya para cerrar Yo creo que ya he hablado demasiado Me dijeron Hoy es su día Y me lo tomé en serio No pues yo también les doy las gracias Por estar aquí durante estos cinco días De verdad Es una jornada Fueron jornadas bastante un poquito pesadas En algunos momentos Pero bueno La idea es que se cumplió con el objetivo La idea era Que ustedes vieran Las diferentes posibilidades Que hay de crear ecosistemas Que puedan usarlos De forma fácil Para promover los productos Que están promoviendo de afiliados Y bueno Y lo único que me queda por decir Es que cuenten con nuestro apoyo Porque pues nuestra idea es Poder ayudar a las personas A que traten de Sacar adelante Sus emprendimientos Y sus ideas de negocio Entonces no es más Vale No, no es más Ya no los alargamos más Ya les dijimos todo lo que queríamos decirles Y nada Muchísimas gracias por habernos acompañado Que tengan un excelente fin de semana Que Dios los bendiga Y nada Nos seguimos viendo en el camino Se les quiere mucho Felicciones Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video